¿Qué escribió usted? La carrera es el próximo domingo 5K que viene aparejada o en paquete con... La 21K. No, el 42. El 42, Saltillo la Moderna, el maratón. Es cierto, es cierto, discúlpeme usted, maratón Saltillo la Moderna y dentro de él la 5K de periódico Zócalo y por supuesto Telesaltillo. Si usted quiere participar, lo que tiene que hacer es escanear el código QR, revise la convocatoria y bueno, pues ahí le va a aparecer a cuál de las carreras se quiere adherir, ¿verdad? A la 5K o a la 42. Exactamente. ¿Verdad? Sí, las dos carreras se van a realizar el mismo día, el maratón sale, los corredores de maratón salen más temprano, los de 5K van a salir a las 6.30 en el mismo punto, Paseo Villalta. En el caso de la 5K, que le corresponde a Zócalo y Saltillo, pues el recorrido es un recorrido muy doméstico, sale usted de Villalta por todo Boulevard Colosio hasta la calle Huitzilopochtli. Usted vira hacia el sur de la ciudad hasta llegar a Pedro Figueroa, vira también hacia el poniente de la ciudad hasta llegar aquí a la calle que está a espaldas de Zócalo y Saltillo para llegar a San Isidro, al Club San Isidro. Y llegar o pasar por enfrente de las instalaciones de Zócalo, Saltillo y Telesaltillo por el Boulevard Bonustiano Carranza hasta regresar a la salida, que también va a ser meta, en Paseo Villalta. Son 5 kilómetros. Pues bueno, ahí está para que usted se apunte. Ya sabe, quedan muy pocos días, muy pocos lugares para que usted tenga acceso a esta gran carrera. ¿Usted ya está entrenando? No, don Sergio, no. Yo no corro ni las cortinas de la casa. ¿Por qué? Avéntese, de perdido, camine los 5 kilómetros. ¿Usted lo que quiere es que yo ya no regrese, verdad? No, 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 al contrario. Quiere aventarme ahí en el arroyo. Ejercítese para que dure más, ¿verdad? No, sí, sí me ejercito, pero no creo. Hace mucho que no corro los 5 kilómetros, Sergio, no sé si los aguante. Pero camínala también, la puede caminar. Pues llego mañana, sí. No importa. Empieza el domingo y llego el lunes. No importa, mire, mientras los corredores del maratón... Mientras no falte, dice el señor productor. Mientras corren los del maratón, pues usted se avienta el 5K. ¡Ah, qué cosas! Y es más, tráigase a sus chamacos. Sí, ¿verdad? Sí, para que... Para que griten en caso de que me pase algo. No, 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 para que hagan el recorrido, son 5 kilómetros, es nada, caramba, ¿verdad? Pero bueno, vamos a los deportes porque ya está listo mi tocayo, Sergio Treviño.